Eso Dicen por ahí que piso de amarte el cuadro Mas a mí no me hace falta de tus rindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daño Te digan lo que digan, te viene enamorado de ti Pues me gusta mucho que mi amor tú te has ganado No importa que yo muera por tu palo de tu boca O que te llevo dentro de mí y ahora me destrozaré No importa que yo muera por tu palo de 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 tu palo No importa que yo muera por tu palo de tu palo de tu palo de tu palo de tu palo Ah Ah Oh 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 Eks Vamos, vamos a seguir intentando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos.